Río de Janeiro, sobre tu arena mojada, a una morenita yo le di mi corazón, de tus bellas playas me al mar quedo enamorada, Río de Janeiro, la playa mía, Río de Janeiro, la playa mía, Río de Janeiro, playa soñada. Ya llegó papá, capilleros del morro, capilleros del morro. Río de Janeiro, la playa mía, 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 Río de No me voy pa' la orilla, aunque el pedo esté caliente No se me calle el cuete, al chile es una nueve Conmigo nadie se atreve porque siempre me acompaña No creas que me atengo a eso, también me hacen varias manias Para defenderme, al chile soy tranquilo, pero no voy a dejarme Si me cagan el palo, ya me tachan de malo Por tener expediente, varios antecedentes Yo me cuido la espalda, no son los impudiantes Para andarse confiando, menos pa' andar perdonando Porque al chile está cabrón, tengo que andar al tiro Pa' no caer a prisión, mucho menos al panteón Mi barrio La Capilla, conocido en los bailes Por el vamos pandilla, yo soy el rellito No es muy fácil, me azorrillan Siempre cargo mi nueve al esquilo de Pancho Villa La paso entre el peligro, pero la flaca me cuida Mi barrio La Capilla, conocido en los bailes Por el vamos pandilla, yo soy el rellito No es muy fácil, me azorrilla Siempre cargo mi nueve al estilo de Pancho Villa Yo radico aquí en el morro, soy de la mera capilla De la mera catedral, donde puro criminal Pues la vida no vale nada Yo vengo desde abajo, a mí nadie me ha dado nada No tengo la vida comprada, menos asegurada Pero sí quiero un futuro Por esa misma razón es que le ando chingando duro No tengo nada seguro, pero tengo que arriesgarme Yo también crecí en el barrio, ya nada puedes contarme Mi jefe traigo escuela, no me las doy de muy verga Pero varios me la pelan, no me importa el que dirán Como quiera ando en lo mío Yo la quiero un chingo jefa, perdóname por los líos En los que yo me he metido Del peligro yo me río Y antes de que me los toquen, yo le salto por los míos Y si un día salgo de casa y no vuelvo, ya es pedo mío Le consuelo a mi jefa, díganle que ando por ahí O me tienen tras las rejas, ojo alegre con las viejas Cosimo no más lo que es O si quieres un pedo conmigo y lo arreglamos de una vez Te digo no más lo que es Dígan, siempre cargo en mi narve al estilo de Pancho Villa Capilleros del Borro Este es mi segunda Me va pa'l rellitos Es el pinche case No me importa estar solo porque sigo progresando Varios me andan tirando, los perros andan ladrando Pero es una señal de que yo sigo avanzando Ni en mi mundo los hago, más fama me siguen dando No me importa estar solo porque sigo progresando Varios me andan tirando, los perros andan ladrando Pero es una señal de que yo sigo avanzando Ni en mi mundo los hago, de lo mío me ando ocupando Nunca ya te enseña de qué se trata la vida Ando pisteando diario para sanar mis heridas Me vale lo que ladres, me vale lo que digas Yo no más ando en lo mío, a nadie le digo frío Pero mejor tiro al león, ya no me gustan los líos Lo mío es hacer billetes, pregúntaselo al ti La que de mí está al pendiente, no más una llamada Y en cortole caí pa'l chante, ya no agacho la frente Voy puro pa' delante, ya no volto pa' atrás No me importa estar solo porque sigo progresando Varios me andan tirando, los perros andan ladrando Pero es una señal de que yo sigo avanzando Ni en mi mundo los hago, de lo mío me ando ocupando La sigo haciendo gacha porque he sabido moverme Les pinto el pinche dedo a los que abajo quieren verme Unos me dicen pata y otros me dicen rellitos El tipa y el gorupo, simón mis carnalitos Siguen firmes conmigo, otros de mis amigos Es el güero y el gaby Si requieren el cuarto, no más tírenme cable Conmigo no hay agüite, estamos pa' lo que se hable Saludos para el níker que tampoco nos abre Mucho menos se azorrilla desde el corazón del morro Desde la mera capilla de la mera catedral Yo no tengo la culpa de caerle a varios mal Si traigo mi propio estilo Y si tienes un problema, no más de frente dilo Mi vida cuelga de un hilo, pero todavía voy pa' rato Yo soy el rellito, si subamos pandilla Y hay palos que me tiran, que Diosito los bendiga Que Diosito los bendiga Capilleros del Morro Una vez más Amos y señores De todo el morro Siguiendo la tradición Más grande de la zona Su nombre Sinónimo de respeto Una leyenda Que sigue escribiendo su propia historia Simplemente Simplemente La mera La mera catedral La catedral de la cundia Capilleros 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 del Morro Su grito Que es conocido En cada rincón En cada barrio En cada barrio Simplemente ¡Vamos! 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 ¡Bandillas! ¡A nombre de ellos! ¡Reyitos! ¡Viva! ¡Arcos! ¡Canabis! ¡Loco! ¡Kige! ¡Nudo! ¡Miero! ¡Conan! ¡Golupo! ¡Rota! ¡Jano! ¡Leo! ¡Rito! ¡Nike! ¡Sueco! ¡Li! ¡Rubé! ¡Cícero! ¡Hace! ¡Sorullo! ¡Bachita! ¡Luki! ¡Pancho Colombia! ¡Y el Capillero Mayor! ¡El Topo! ¡La gente de Juárez! ¡Patrino Johnny! ¡Patrino Ganso! ¡Y a San Andino Americana! ¡El Pulque! ¡El Rey de la Guasta! ¡El Rey de la Guasta! ¡Bachita! Pero señoras y señores, bienvenidos a esta noche En el nombre de la Catedral de la Cumia En el nombre de la Camilleriza En el nombre de la gente de Juárez Bienvenidos al Corazón del Morro Cae la noche y la cumbia se empieza a escuchar Cae la noche y la cumbia se empieza a escuchar Mezclada con la adrenalina que contagia ¡Vamos pelusa! ¡Vamos pelusa! ¡Es buena remaja! ¡Es buena remaja! Porque la marca y nombre no lo hemos ganado La marca del beso Porque cuando su voz se escucha La banda se alucina Así, señoras y señores Una vez más Y voy a tono con oro Y ya lo ves, y ya lo ves Tú se ríe Que si sirves Y súbele Porque es Es el más copo Adiestrado Y forjado con fuego Por su maestro José Luis Cristian El Pez Un día desde el más allá Así para saludar A mi niño el más cabrón Porque el original Aquí soy yo Y yo Soy Forjando su propia historia Key Sound La marca del beso Key Sound Damas y caballeros Prepárense a recibir La marca potosina Más grande De la familia Cristian La marca del beso Key Sound Y a lo lejos Escucha el grito de guerra Vamos Bandilla Son los caballeros Son los caballeros Pequinos Vivos Dunos Cuacos Dabios Cocos Diquet Dero De cuna De cuna El ronde Contenado Rito Diquet Paco En fin Tuve con el cícero Hacia Ánimo Solución Chichas Lucky El macho El toro El rey De la cuasca La gente De los bares Bandido Yari Bandido Paso Y hacia la unión Americana Como llora el acordeón El toro El toro El toro El nino De la capilla Comía pa' que baile Como comía Con el tres 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 Y Somos La gente De los bares Hasta que nos echen Ayer encima Como llora el acordeón No veo más rellitos Hoy no se rellitos Es la clube de los amorcitos El tibios ¡Ahora llamamos! La clube de rellitos La perra capinucha No veo más rellitos Hoy no se rellitos ¡Soy los rellitos! Nos vemos en el próximo video. El hombre no arriba, el hombre en R, la calle cerricera, no lo va a pasarle, así no lo conecta perfecta, el hombre no arriba, el hombre en R, la calle cerricera, no lo va a pasarle, así no lo conecta perfecta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! 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 El día yo te vi, va llenando tu interior, es por eso que te das, alejándote de mi, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos seguía ya, la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o 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 para mí. Y ahora estás tú sin mí, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o 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 para mí Por calles panolinos y el morro Cuando una luz blanca y helada Miró mis ojos y también miró la oscuridad La Biblia En paz de escasa y caradita Pablito Reseguimos ese año y recordando Lo cartonino en el conciendor Adán, Dios bendito Gracias, gracias de ahogarme Esta nueva oportunidad y esta violencia De poder interpretar algo de reacción Gracias, gracias Cenizos Cenizos Y un sonido no se envolvía sin piedra No puedo oír El sonido del silencio Oye, si salgan al canobis Sus pequeños Aleja de San Marzano y Fabiola Con mucho amor Puro capillero El canobis En la ciena la ciena la ciena Entonces yo le hice hablar Nacionales mil El Alex y el otro Yo sé En el inicio de Dios Y ahora nacionales mil Tomarmos de las manos Pero no podía Y yo no lo he de ese morro Para el cinco o cuatro Es verdad Ni entender Y me un día en el inicio Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertara Que la verdad Allí no estaba Que los profetas no No son Regalaron a la bolsa Y que el señor Martínez Siempre Siempre Hablan En las voces Y los arrodillos La gente De Juárez Cubre con el pipa Con el nudo Con el nudo Con el pipa Reñitos Y puros Ese es el barino Ese es el barino Ganso Cubre el barco Y el renito Los hijos de Juárez Son los carronitos Que con el estilo Se maten al cannabis Cubre el barco De baile Con el Luqui Con el Luqui La cinza Con el arbolito Y cubre el patilico Con el lleno 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 Y el chivito Son los capillanos Baño por ese novio Que es Martíza Que va a recibir Cubre el pasaje Baila en el sanguilla Baila en el sanguilla Y la muro A la borraceta No relaciona a los mil Que no le Lucha Con el mecanal Ya se gana Vení con el nudo El nudo Con el po O O O O No relaciona A la escala Buena con el pipa El pipa Con el lleno Y la capilla Borraceta Pipa Nuno Reñitos Uno Seremos Escargamos La gente De los pares Baila en el chiquitín La pura Esa que esisa La mera Corva Maldita Ese jefe Sinis Baila En los lugares Capillanos Son los capillanos Son los capillanos Son los capillanos Todos los pilones Y algunos cerebros Escargamos Dos lindos de guerra Y vamos A la Pantilla Por la Baila en ´√ Siga starch Dona La tercera Col importance Son los capillanos Son los traccioneros y arbolitos Y su piquecillo Te vino con el sanguí Baila la vez que paga el monarco Le apólico Es el niño loco El morro es cinco pocos Muy bien, va a seguir Va a seguir con el diálogo El niño y yo cari No, 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 yo El sanguíllo lo saluda Todo el escarote se rumbo Comía pa seguir con el diálogo Es el niño loco Hace el rodón Y el niño loco Pelota con ser ¡Suscríbete al canal! 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 Si te tapan la boca y el cuello, se le va más que una comenta. Damas y caballeros, este es uno de los muchos casos que suceden en la Ciudad de México. Por primera vez llega una señora de Tampico y con una lengua tan larga, Capilleros del Morro. Y se embarcó en la estación de Bellas Cajas. Con sentimiento, te vino a ver el calor. Y la camilla, se ha llorado el toque, a salvo a la lluvia la vida. El demonio en el bolino macho. Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba. Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá va en el suplito! ¡Pasa a casa! ¡Que nunca nos recuerda! ¡Vamos, pandillas! Ya no llores, mi negrita, mejor no llores, mi negrita. ¡Vamos, pandillas! ¡Vamos, pandillas! Ponte a bailar, moviendo tu caderita, que la cumbia va a empezar. Ponte ya tu coñerita y ya no llores, mi negrita. Ponte ya tu coñerita y ya no llores, mi negrita. Los nuevos perros en la capital conocida. ¡Pasa a la venta, chaval! ¡Pita! 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 ¡Pita las carreteras! ¡No nos va a pasar hasta San Luis 1! ¡Panma de la cruz! ¡Partido de Bolivia! ¡νεgrita y ya no! ¡La gente me infane! ¡Ese capillano fue yo! ¡Mi papá me pegó ayer! Buscando Yaramuca, no me pulgué No, Yaramuca, me pulgué a la tamaluca Buscando Yaramuca, no me he contado 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 Buscando chara, y ponlo huyendo, buscando chara, y le conto fuego, buscando chara, y volvo rellenando, buscando chara, y volvo rellenando, buscando chara, y volvo rellenando. Buscando chara, y volvo rellenando, buscando chara, y volvo rellenando. Buscando chara, y volvo rellenando, 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 buscando chara, y vol ¡Suscríbete al canal! Un aburro que el barniza está dominado ¡Ánimo a la niña! ¡De los vacíos! ¡Cumbia por cannabis! ¡Dame la caminucía! ¡Ese es el cacacacacanabes! ¡Agana la cannabis! ¡Cumbia con el nobo, salida, gacones, gacones! ¡Puro niño loco! ¡Cumbia con el nobo, salida, gacones, gacones, gacones! ¡Cumbia con el nobo, salida, gacones, 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 gacones. es el tremendísimo sonullo comienzan el señor el señor y el cariño baila bandido uno relleno ánimo volumen vamos bandido le miro con el mar la muera capinucha me apague y bailen con el que es que mi es que mi y el canto es la cazón termino con el chaco es el niño chaco termino con el chaco le ponen el saco la puta camilleriza y yo me hago la Jenny con la Jenny con la Jenny sola sola la Jenny y se ve entonces una nueva yo y toda la camilla por la cena como le gusta sale siguiente te miro con el fifa fifa el diablo capilla por el santa te miro con el loco y la cabeza que vamos bandida uno cabrera y cumbia y cumbia con el muñeco mas abólico conocido como el chucre y todas sus niños lo quise una cinco cuatro el rato y el brispine la gente de oligua el quinto el quinto el quinto el quinto la gente de joven que no lo contiene y la escondiene hermano que viene la Michelle que viene la Michelle Michelle la Liz la Liz y la Michelle pura insoportable el más abogado madre mía y cumbia cumbia con el brispine la cuna el niño lo pisa el barrio cinco cuatro jejeje y cuna vince el niño loco control y descontrol del morro jeje así es el infierno tiene muchacha bonita no, 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 San Pancho en donde la cumbia que corre que lo que amane tiene mucha bonita en donde la cumbia la pure San Pancho pero que no sale San Pancho la cumbia verá baile en mi termita así es San Pancho esos arbolitos que se enamore porque se enamore San Pancho 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 ¡Se quema! ¡Se quema los finales! ¡Y con los que no estaban muertos! ¡Y cumbia! ¡Cumbia con los que no estaban muertos! ¡Andaban de parrona! ¡Padrino calzo! ¡Padrino rellito! ¡Padrino ardilla! ¡Padrino Johnny! ¡Los menos buenos de todo el morro! ¡Todos los ocho! ¡Y todo capillero! ¡Je je je je! ¡Y todo fue para vive! ¡Arrímense a la lumbre! ¡Termino con el story! ¡Menúzcan a ese morro! ¡Cumbia! ¡Y cumbia con el cancha! ¡Escucha! ¡Todo los que amanecen de rico! ¡Cumbia con el morro! ¡No te dan lo que es mujer su madre! ¡Marihuana! ¡Latinos y capillas! ¡Hesuqui! ¡Ánimo pandilla! ¡Marihuana! ¡Todo el morro! ¡Mugia pa' seguida, pa' seguida! ¡Hoy lo deseguida! ¡Todo los primos, la morro en siete! ¡Nada más de una vez! ¡Nada más de una vez! ¡Que viene ese niño! ¡Los niños apulines! ¡Baila en la seguilla! ¡Baila en la seguilla! ¡Conle las manos que no fuma marihuana! ¡Lulipaginmoo! 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 Y vamos, pandillas. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Ah! ¡No me coño, señor! ¡No me coño! ¡No me coño! ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡No me coño, señor! ¡No me coño, señor! ¡No me coño, señor! La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron el marihuanito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron el marihuanito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito